Hola a todos. Bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Hoy tenemos un programa muy especial y a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Jonathan Jacobo Barsuali. Es presidente de la Asociación Fusiliers Chessers de Madrid. Es miembro de la Asociación Académica Napoleonic Historical Society, graduado de Historia por la Universidad Complutense de Madrid y se ha especializado en edad contemporánea. Es colaborador de la Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar desde 2018, participando en varias de las actividades de esta cátedra, siendo ponente. Es asesor y colaborador de la Casa del Recreador. Ha sido becario en la revista de Historia Militar Despertaferro y también es miembro del Grupo Divulgadores de la Historia. Sus últimos trabajos son Un día de niebla a las afueras de Sebastopol, La batalla del río Chernaya y El estatus de la mujer en las guerras carlistas, El caso de Francisca Warch y La tercera guerra. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias, Gerián. Muchísimas gracias por tu presentación, por invitarme al programa. Me siento muy halagado y realmente reconfortable ver que hay divulgadores y cuentas que invitan a los jóvenes y que les dan la oportunidad de expresarse de cara al público y a los amantes de la historia. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación y por invitarme. Para mí es un placer porque ya sabes que aquí en la Biblioteca de la Historia la principal función es la divulgación y nada, por eso es un placer que se acerquen gente tan apasionada por la historia con tantas ganas por divulgar y por aprender. Bueno, has venido a la Biblioteca de la Historia a, cómo no, a hablarnos de historia, pero en unos momentos nos contarás una historia muy curiosa. Pero antes, y como presidente de la Asociación Fusiliers Cheser de Madrid, quiero que nos cuentes en qué consiste esta asociación y qué actividades realizáis. Por supuesto, Gerián, por supuesto. Pues mira, en primer lugar, como presidente de Fusiliers Cheser de Madrid, lo primero y lo que estoy obligado a decir es que es una asociación surgida desde la juventud, desde la juventud universitaria por 2017, una asociación cuyos objetivos era la divulgación neutra de la historia napoleónica, porque como sabes, todas las historias y todas las historiografías, nunca mejor dicho, tienen su leyenda negra. Hay una leyenda negra sobre la guerra de la independencia española por ambos bandos y todos los contingentes, hay leyendas negras en la época de los tercios, hay leyendas negras en la etapa del descubrimiento y conquista de América, ¿no? Y entonces nosotros lo que queríamos era explicar desde una nueva perspectiva joven, que no existía, no sólo desde esa vieja escuela ya de veteranos que ya no se molestan en expresar la historia de cara a la juventud, sino que se quedan en ese círculo, se encierran y trabajan para sí mismos. Pues nosotros hemos querido salir de esos círculos y hacer llegar la historia a todos y a todas y para todos los públicos y para todas las edades, ¿no? Entonces, actualmente ya no somos todos universitarios, tenemos muchos socios de todas las edades y diferentes índoles, pero efectivamente pues somos una asociación que en un principio surgió como estudiantes universitarios centrados en la Universidad Comunitense de Madrid y en otras universidades como la Autónoma de Madrid para estudiar la guerra de la independencia. Somos una asociación que hace conferencias, directos, charlas, debates, coloquios, pero que también rompe los esquemas tradicionales de asociación universitaria o cultural y académica porque tenemos actividades de recreación histórica. Esto lo tenemos porque muchos de nuestros compañeros son historiadores o personas que estudian las guerras napoleónicas, pero uno de nuestros objetivos vitales es entender cómo vivían las tropas, unidades, hombres, mujeres y niños que estudiamos en nuestro día a día para artículos, conferencias y demás. La recreación histórica es un elemento vital para esto. De hecho, tanto es así que está surgiendo una corriente de recreación histórica academicista, perdón, donde pues se hacen trabajos científicos para ver ese estatus que llega casi a alcanzar de arqueología experimental la recreación histórica porque al final lo que estás haciendo es meterte en la piel y en la casaca y en la ropa de una persona de hace 200 años, nunca mejor dicho. Aparte de estas actividades de recreación histórica, pues como vengo diciendo, ahora mismo, debido a las circunstancias de la COVID-19 que tanto nos asolan a todos, pues estamos realizando sobre todo conferencias online, vídeos divulgativos, separamos nuestros contenidos en contenido para público universitario, focalizado, muy centralizado y contenido para público genérico. Hemos desarrollado el año Napoleón 2021. Como a lo mejor saben muchos de los seguidores, pues el año napoleónico 2021 se da este año porque hacen 200 años de la muerte de Napoleón I Bonaparte y el 5 de mayo de 1821. En este caso, 1821 a 2021, 200 años. Es una actividad que nos hace mucha ilusión que cuenta con el apoyo institucional de numerosas universidades, equipos de investigación y profesores de diferentes índoles como de el souvenir napoleonien o la Universidad de Alicante, la Universidad de Oviedo, la Universidad Complutense, el Instituto de Historia y Cultura Militar recientemente nos ha dado su apoyo público también para las actividades del año napoleónico 2021. Y bueno, llevamos ya unas cuantas que están disponibles para todo el que desee visionarlas en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, que recibe por nombre Fusileros Cazadores Madrid. Sería poner en castellano Fusileros Cazadores Madrid, traducirlo al francés, buscarlo en redes sociales, en YouTube y estamos en todas las redes sociales y ahí están disponibles las actividades colgadas. Dejaré los enlaces en la descripción del audio, dejaré los enlaces para que todo aquel que se quiera acercar a la página web y al canal de YouTube lo tenga más a la mano. Genial, muchísimas gracias. Y bueno, y en relación a estas últimas actividades, pues ahora tenemos, por ejemplo, entrevistas sobre figuras y personajes históricos. Hemos también contactado con personas del mundo napoleónico, como por ejemplo la empresa de turismo napoleónico, el primer edecán, que recientemente ha publicado también un libro sobre la batalla de Austerlitz. Entonces le hemos entrevistado sobre la batalla de Austerlitz, los acontecimientos y figuras concretas. Hemos hecho lo mismo con, por ejemplo, especialistas en música militar de las guerras napoleónicas. Tenemos también, de cara a un futuro, a lo largo de este año napoleónico 2021, tenemos entrevista sobre Rosa Bonheur, una artista de época de Napoleón III, tenemos una entrevista también sobre los hermanos Pagafox, tenemos una entrevista sobre el oficial francés, el Mariscal Chouchet, que estuvo en el Levante español, y sobre otras figuras muy enigmáticas. También tendremos conferencias sobre las influencias de la iconografía romana en las guerras napoleónicas, tendremos una conferencia también sobre las reales guardias españolas en época de Fernando VII, un poco de todo. Lo que se puede ver es que, a pesar de que la asociación surgiera focalizándose en el estudio de lo francés en la guerra de la independencia, tratamos todo, porque la idea es tratar todos los elementos de una manera neutra, eliminando esas ideas preconcebidas que tiene gran parte de la población sobre la guerra de la independencia. Y para eso no hay nada mejor que contactar a historiadores que traten el mismo tema desde diferentes ópticas y sobre diferentes puntos, unidades militares, la música, la sociedad, que son varios de los temas que trataremos en estas conferencias y entrevistas. Como ya digo, tenemos algunas ya publicadas y, bueno, y ya lo que es lo más gordo del año napoleónico es que vamos a proceder a la publicación de nuestra revista en nuestra página web, el 5 de mayo de 2021, que cuenta con el apoyo oficial de la Asociación Napoleónica Española y, como bien he dicho ya, del Instituto de Historia y Cultura Militar. Y, bueno, y contará con actividades realmente interesantes, como, perdón, publicaciones realmente interesantes, como, por ejemplo, Japón en las guerras napoleónicas, la campaña de Rusia de 1812, el 2 de mayo, y, por ejemplo, la relación de la Revolución francesa con los elementos de la antigua Grecia y la antigua Roma, que son, bueno, elementos que yo creo que llaman bastante la atención al público. Esto, yo creo que, por encima, es lo que puedo contarte para no, sobre todo, abrumar al público y al espectador sobre las actividades que estamos desarrollando en conferencias, etcétera. Pues yo, desde aquí, recomendar que accedan a tu canal de YouTube. Ya, como he comentado, voy a dejar la descripción, bueno, en la descripción del audio voy a dejar el enlace y a la página web de vuestra asociación, porque la verdad que hay muchísima, muchísima información y para los amantes de la historia, la verdad que es todo un tesoro, porque puedes acceder ahí a muchísimas historias y a estas conferencias que estáis haciendo y la verdad que, vamos, es un placer el poder tener ese material a la mano y poder disfrutar de tantas horas de historia, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Y si me permites cortarte un segundo, solo añadir, perdóname, que en la página web tenemos contenidos gratis, como, por ejemplo, un calendario, un PDF de las efemérides más importantes sobre la vida de Napoleón para este 2021. Es gratis, se puede descargar. Tenemos la cronología del siglo XIX, español, totalmente gratis, en la página web. Tenemos también recomendaciones bibliográficas y, lo más importante, la revista, nuestra publicación, es totalmente de acceso libre y gratuito. A pesar de tener el ISSN de la Biblioteca Nacional de España y demás, será totalmente gratuita para las personas que deseen visitar la web, por supuesto. Pues, como siempre digo, cuando mes a mes en el Grupo de Divulgadores de la Historia publica su revista gratuita, vosotros estáis haciendo lo mismo y, como siempre digo, no hay excusa para aprender historia, porque tener tanto material gratuito al alcance de la mano, la verdad que es un lujo. Bueno, Jonathan, nos has traído una historia muy interesante y curiosa a la vez, y es que nos vas a hablar de la historia de un perro llamado Mustache, que combatió en las guerras napoleónicas. Efectivamente, genial. Me ha parecido una historia de estas que tienes encerradas en el cajón de los recuerdos y me ha parecido realmente llamativa e interesante para esta actividad, para esta entrevista. De hecho, es una historia que solo he contado una vez, hace casi más de un año, casi dos, y es muy, muy llamativa. En España no la conoce mucha gente, pero es vital para nuestra historia porque está muy ligada a Badajoz. Sobre todo a Badajoz, ¿no? A esas tierras extremeñas donde este perrito, este Khan, que se recibía por nombre Mustache, luchó y combatió. Bueno, en primer lugar, Mustache, los amigos de la Gran Armée, del Gran Ejército, tienen un gran sentido del humor para los sobrenombres que ponen a sus armas, a sus fieles compañeros, en este caso canes, perros, y tenían todos tipos de vocablos para sobrenombres, sobresuboficiales y demás, ¿no? En este caso, Mustache, como bien se habrán dado cuenta muchos de ustedes, de las personas que nos están siguiendo, significa bigote, ¿eh? Bigote y, además, lo más curioso es que otro ejemplo de estas tonterías, ¿no? De estos sobrenombres que ponían las tropas francesas a sus elementos cotidianos, es que, por ejemplo, el briquet, el sable de menor tamaño que llevan en la espalda, solamente las unidades de élite como complemento al fusil Charles Leville 1777, se llamaba briquet. Briquet significa mecherito, en francés. ¿Por qué? Pues porque el sable era tan pequeño que les parecía ridículo y decidieron llamarlo mecherito. Bueno, yendo por la línea de Mustache. Mustache es solo un ejemplo de la fidelidad del perro, del can al hombre, a lo largo de miles de años de historia. Como bien sabemos ya desde época prehistórica, este tipo de animal ha fomentado la caza y el trabajo en equipo para la supervivencia con el ser humano. Entonces, voy a empezar por los perros en la guerra. Los perros en la guerra los encontramos en la Guerra de los Siete Años, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en la Guerra Franco-India, integrada propiamente dentro de la Guerra de los Siete Años, en guerras napoleónicas. Sabemos de personajes solemnes e importantes que desembarcaron el día de, incluso en Normandía, con su mascota. Pero, sobre todo, por ejemplo, también lo encontramos en las guerras coloniales de Santo Domingo, en la conquista de América, con los castellanos, ¿no? Y, bueno, esto, hay una costumbre de usar mascotas regimentales que a finales del antiguo régimen lo empiezan a introducir los austríacos, ¿no? Los austríacos o, en general, las monarquías Habsburgo, en el siglo XVIII, muchos de sus regimientos tenían perros guardianes, de munición, del bivaque o mascotas regimentales. Solían ser dogos, perros grandes y fuertes, que, además, algunos de ellos eran instruidos para ayudar en los servicios, en los protoservicios de enfermería, porque no podríamos llamar a esos servicios de enfermería aún, ya que el gran coordinador y administrador de los servicios de enfermería militares y del sistema de triaje y de ambulancias y tal, es Dominique Laguey, uno de los cirujanos primeros y mayores de Napoleón, bueno, aparte. Los perros tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, en las memorias del sargento Burgóñe, tenemos un perro que recibió por nombre Mutó, y Mutó, este Khan, sale en las memorias, como ya he dicho, como vengo reiterándome, del sargento Burgóñe, que es una de las más famosas de las guerras napoleónicas, y, bueno, el sargento Burgóñe relata cómo tienen que coger al pobre Khan en la retirada de Rusia de 1812, porque de tantos kilómetros andados y de las bajas temperaturas, el pobre perro tenía ya las patas congeladas y totalmente inmóviles, entonces se lo llevan con él. Hay, por ejemplo, cuadros ilustres de Karl Bernet, donde, por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, tengo el nombre aquí apuntado, el soldado herido. El soldado herido es un tambor o un granadero ayudando a un perro caído. O sea, la escena versa sobre un perro, por ejemplo. Luego, por ejemplo, hay otros perros muy curiosos que, bueno, acompañaban a los regimientos y que les llamaban, pues, nombres helénicos, por ejemplo, París. París era un perrito del Caiconstancia que acompañó a las tropas en el paso de San Bernardino, en la campaña italiana de los Alpes, en 1800. Y este perro, que, bueno, originalmente no era del ejército, sino que estaba en un hospedaje de la zona, se dice que, como ya estaba entrenado para ayudar a los viajeros en esa ruta de los Alpes, cuando las tropas de Napoleón pasaron en 1800 con esas bajas temperaturas y esa enorme odisea que tuvieron que llevar a cabo, se dice que algunos soldados se perdieron por la ruta. Y este perro, que llamaba por nombre París, salvó a tres de los componentes de la expedición. Y es un dato curioso que merece la pena mencionar. Pero, si nos vamos incluso un poquito antes a la campaña egipcia de Napoleón de 1798, se sabe, por escritos entre el general Cleber y Napoleón, que este Napoleón, cuando se encuentra en Alejandría, recomienda, por las pequeñas escaramuzas y ataques por la noche que sufrían de la población local, llevar perros guardianes, hacer diferentes pelotones que se movieran por diferentes tipos de escuadras, movilizándose y contar siempre con la ayuda de perros en las patrullas, ¿no? Lo que nos recuerda un poco, incluso a la Policía Nacional de hoy. Luego hay otras historias realmente curiosas, como en la noche de bodas, Napoleón y Josefina, antes de partir la campaña italiana, Josefina contaba con una pequeña mascota que recibía por nombre Zogtun, y Zogtun hizo una cosa que a Napoleón le dejaría marcado el resto de su vida. Y fue en el momento en el que yacía con su esposa morder a Napoleón. Es decir, la noche de bodas, en medio de aquella pasión, el perro dejó un recuerdo a buena parte en su pierna para el resto de su vida. Es un elemento muy curioso. Aquí en España solo lo ha tratado, creo que el único divulgador que lo ha tratado es El Rincón de Byron, porque lo encontré también en su blog, leyéndolo un día, me llamó bastante la atención. Pero bueno, hay muchas historias de animales y el ser humano en campañas militares y en elementos cotidianos muy, muy, muy curiosos. Pero ahora vayamos a mustás, a bigotes o bigote. Se duda incluso de su raza. Hay numerosos escritos donde se menciona a mustás de manera directa, tanto indirecta. Pero no se sabe si era un barbet o un caniche. Muchas personas especializadas en literatura tradicional francesa, en lo cotidiano, en la sociología, piensan que lo normal es que fuera un caniche. Porque era más común encontrar a caniches que a barbetes o a dogos o a labradores, etc. Yo lo dejo a la interpretación libre de cada uno de los espectadores. Porque yo no me atrevo a decir qué raza es, porque incluso en las representaciones pictóricas hay representaciones en las que ni es un barbet ni es un caniche. Que podría ser perfectamente un pastor belga o demás. Bueno, lo que sí sabemos por las obras escritas es que hay un gran conjunto de escritos sobre mustás justo antes del gobierno de Felipe de Orleans, entre 1820 y 1826. Y luego, con las grandes unificaciones nacionales, Francia, Italia, los estados alemanes, Napoleón III, la década de 1860, afloran otra vez los escritos sobre mustás, porque mustás no deja de ser un héroe nacional francés, desconocido por los propios franceses, a pesar de lo que voy a contar ahora. Bueno, se cree que nace en Normandía en 1799 y se ve que vivía como perro guardián de algún tendedero que vendía productos de primera necesidad y que este tendedero se ubicaba en Caen. Como vengo diciendo, pues en uno de estos días que mustás vigilaba las pertenencias de su dueño en el mercado, un pelotón de gran... No se especifica si es una media brigada entera o un pelotón, pero un pelotón de granaderos, es decir, tenemos los regimientos, dentro de los regimientos hay batallones, dentro de los batallones hay compañías y las compañías se forman porque cuando tú divides una compañía en grupos de hombres son pelotones. Pues un pelotón o una compañía de granaderos, no lo sabemos, desfila por Caen y mustás, al ruido del tambor hipífano de compañía, sigue a este grupo de soldados hasta su vivaque, hasta su cuartel. Cuando he dicho antes, esto es interesante mencionarlo, he dicho media brigada y entonces los espectadores se preguntarán ¿cómo que media brigada? ¿Será regimiento? ¿Será brigada? ¿No media brigada? ¿No puedes partir una brigada por la mitad? Bueno, es que la media brigada es un sistema militar que inicia la República Francesa en 1793 y que termina en 1803 siendo unas unidades que combinaban artillería, infantería y la cantidad de batallones se organizaban de una manera distinta a cómo se organizaban los regimientos a partir de 1803. Entonces, si alguien busca en internet media brigada podrá encontrar, por ejemplo, botones de las guerras de la convención y del directorio donde pone, por ejemplo, 99 media brigada, 100 media brigada, 60 media brigada y hay, bueno, medias brigadas pues de infantería ligera y de infantería de niña. Qué curioso. Es una organización militar que duró pocos años pero se llevó a cabo incluso durante la época de Napoleón como cónsul y que de hecho estuvo activa en la campaña de Santo Domingo de 1802. Bueno, volviendo a Mustás porque si no voy a pasarme con el público de demasiados datos. No, no, al revés. Esto es información muy valiosa. Perfecto. Pues entonces, bueno, Mustás sigue a este pelotón que forma parte de una media brigada en concreto a la compañía de granaderos. Entonces, se sabe que el jefe de batallón de ese momento da permiso a que el Khan acompañe a las tropas. ¿Y por qué digo que da permiso a que el Khan dé permiso a que el Khan acompañe a las tropas? Pues básicamente porque el ejército francés es uno de los ejércitos más burocráticos del siglo XIX teniendo gendarmería, controles administrativos, un funcionariado inmenso, inmenso. Tanto es así que cuando se hacían reformas de cualquier tipo de uniformidad había miles de consejos administrativos. Como curiosidad, un regimiento francés tiene un elemento que se llama libreta de administración que lo tiene el jefe de batallón. Hay consejo de administración regimental, hay consejo de administración de batallón, todos estos recopilan una documentación inmensa. Aquí en Madrid, en la Complutense, tenemos la inmensa suerte de disponer de un reglamento de cómo funciona en las libretas de administración publicado en 1813. Y entonces, ¿qué pasa? Si un regimiento o una unidad militar está en administrativa, entonces hay unos papeleos burocráticos increíbles. Efectivamente, incluso para que un perro acompañara a su dueño, pues bueno, el jefe de batallón debía dar su visto bueno. Aunque de normal esto no era cumplido. Por supuesto, al final, muchas personas llevaban incluso en su mochila pájaros o animales castrenses, incluso de la mano o con brazos a su can, a su perro, y pasaban, con perdón, olímpicamente de pedir ese permiso a la junta de administración o a su jefe de batallón para llevar al perro. Al final, también hay que tener en cuenta que muchos de estos animales son animales abandonados que se encuentran por las campañas. Campañas en las que la tropa andaban 30 kilómetros al día y que contar con un compañero fiel no les venía mal psicológicamente. Entonces, muchas veces no se piden estos permisos de puedo coger a este perro que encontraba abandonado y te me acompaño directamente. se los agenciaban, nunca mejor dicho, y marchaban con ellos a la conquista de Europa. Entonces, estamos en 1800, Mustache está con una media brigada y empiezan las segundas campañas de Napoleón en Italia, las de 1800, y entonces se pasa por el famoso paso de San Bernardo que todos que todos reconoceremos por el cuadro de Luis David de Napoleón a caballo donde pone abajo de izquierda a derecha Buenaparte, Aníbal y Carlomagno que todos lo reconoceremos por ese enigmático cuadro. Como dato curioso, Napoleón no pasó en Corcel ni a caballo el paso de San Bernardo, lo hizo en una mula y de hecho hay un cuadro por ahí donde se ve la versión original que es Napoleón con mucho frío, con muchas mantas y sobre una mula un poco heroico pero realista. Este último cuadro perdón que esto tendría que haberlo dicho es de Paul de Lagos Mustache destaca en la campaña de Italia por una serie de pequeños combates y luego por otros grandes y enigmáticos y realmente conocidos. Uno pequeño puede ser por ejemplo el ataque austríaco a un campamento francés en el Piamonte. Lo que se cree es que Mustache intuitivamente empieza a detectar movimientos de infantería ligera austríaca y empiezan a ladrar. Empieza a ladrar, el campamento entero se pone en pie y defienden heroicamente el estandarte de la media brigada frente a estos invasores, este ataque, esto que podría ser prácticamente una encamisada porque fue un ataque nocturno por parte de los austríacos a los franceses en esta campaña italiana. ¿Cuál es el problema? que es que hay autores que han escrito exactamente el mismo pasaje pero haciendo referencia a 1798 y 1799 en Alejandría donde hemos dicho que ya se usaban los perros en los pelotones o en las patrullas de seguridad de la ciudad. ¿Cuál de las dos es? Lo más lógico es que sea en Italia porque yo por lo menos no tengo constancia de que Mustache pisara Egipto. Si es así me equivoco por Dios que me corrijan pero yo no lo tengo localizado y vamos sería una alegría ver que el pobre Khan no solo pisó Europa sino que encima fue a Oriente Medio al norte de África. Bueno ¿Qué es lo que pasa? Que por esta defensa del campamento en el Piamonte el coronel de ese batallón decide que Mustache debe recibir el cargo de granadero las comidas y la asesoría la asesoría perdón y el cuidado del barbero del batallón es decir le tratan como un humano le tratan como un humano es oficialmente el perro regimental por excelencia y le han nombrado granadero le están acicalando le están dando le están dando raciones de comida que corresponde a un soldado de compañía quiero decir no como a nuestros perros que ahora les damos pienso sino que a este a Mustache le daban un buen trozo de carne ¿no? Bueno la batalla de Marengo otra batalla por excelencia de Napoleón primero en su época como cónsul es otra batalla en la que participa Mustache en la campaña italiana y en esta batalla Mustache recibe un bayonetazo en lo que creemos que podría ser la parte superior izquierda de su cuerpo a esto me refiero pues digamos a esta parte a la parte de la pata que conecta con el torso del cuerpo ¿no? Bueno tras Marengo lo que sabemos es que se escapa de la 40 media brigada la 40 media brigada es esta es esta brigada con la que él se encontraba en este momento y ¿por qué puede ser de normal cuando estos animales abandonaban a las personas que les daban de comer por lo que se cree es porque pudieron haber recibido algún maltrato algún maltrato algún castigo algo que afectara al animal para que escapara Bueno y lo que puede ser es muy posible que él abandonara esta unidad porque algún granadero algún fusilero alguien de esta unidad pues le castigara pidiera una reprimenda y escapara Mustache se va con una unidad de coraceros esa caballería que más adelante abandonarían sus bicornios empezarían a llevar todos esas grandes corazas y cascos porque esto es interesante añadir a principios de la república los coraceros no se llamaban coraceros eran regimientos de caballería de caballería pesada que bueno iban con bicornio iban sin coraza eran muy distintos a lo que conocemos en esta época de Napoleón es diferente pero bueno es interesante comentarlo entonces llegamos a 1804 y 1805 Napoleón tiene una casi hegemonía durante un par de años durante un breve periodo en 1801 ha tenido la alianza bueno ha tenido la hegemonía sobre Austria pero también ha tenido la alianza con los países del norte y ha tenido una muy buena relación con Pablo primero padre del zar Alejandro y bueno como no el 2 de diciembre de 1804 Napoleón buena parte se corona emperador en Notre Dame y el 2 de diciembre de 1805 se da la batalla de Austerlitz un año después en la actual Moravia y Moravia República Chica y entonces el perro Mustache como no y que curioso por cierto que estuviera en la segunda batalla por excelencia de Napoleón que es Austerlitz primero Marengo y ahora Austerlitz pues en Austerlitz Mustache obviamente tendrá su protagonismo lo primero es que habiendo recibido dos tiros posiblemente combatiendo con un perro regimental de una unidad austriaca es decir ha recibido dos impactos de munición se ha enfrentado a un perro y además ha combatido contra tropas de a pie Mustache recupera la bandera de un regimiento de línea la defiende a utranza y regresa al campamento grandes estamos diciendo que un perro y perdonadme la expresión de pequeño calibre es decir un perro que por lo que sabemos las dos razas que nos han mencionado son razas pequeñas o ese animal ha defendido la bandera regimental ha luchado contra un perro de combate o defensivo de una supuesta unidad austriaca y además ha cogido un estandarte que alcanza los dos metros como un águila maciza el metal imperial y la ha devuelto al campamento esto es formidable tanto es así que hay documentación que demuestra que el mariscal Lanz ese mariscal que cae en la campaña de Austria de 1809 que es uno de los mejores amigos de Napoleón que a lo mejor el público lo reconoce porque hay una enigmática pintura de Napoleón Napoleón perdón frente a Lanz y Lanz está pues tumbado sin una pierna y yacente pero bueno la cuestión es que el mariscal Lanz antes de que le pasen todas estas cosas en 1805 pues bueno quiere conocer a Mustache quiere conocer a Mustache porque Lanz es uno de los generales de más carácter jerárquico militar en el ejército francés es un hombre muy de honor digno del pensamiento militar de la Salle casi pero a mí me gusta decir que Lanz era duro como un prusiano es una persona de carácter fuerte Lanz quiere conocer a Mustache entonces lo que pasará es que este mariscal entra en contacto con el perro y decide que se le debe dar una condecoración y diréis una condecoración a un perro ¿cómo se le da una condecoración a un perro? porque obviamente no tiene casaca donde pinchar la medalla lo que se hace es que se le prepara un collar con una especie de símbolo ovalado en cuyo frente rezaría las siguientes palabras que si me vas a permitir voy a citar textualmente en el frente de la medalla ponía lo siguiente perdió una pierna en la batalla de Austerlitz y salvó la bandera del regimiento en el reverso de dicha medalla pondría Mustache un perro francés respetado en todas partes esto es muy interesante respetado en todas partes es decir por todos los hombres de armas por todos los ejércitos por todo el honor militar y nacional y bueno como diciendo respetado en todas partes y apreciado como un héroe ya para rematar la frase ¿no? se cree también que también cuando Napoleón ya está asentado en la villa de Austerlitz es muy interesante el jefe de batallón perdón el el sí el jefe de unidad en la que se encontraba ubicado Mustache bueno recibe órdenes de preparar al Khan para una visita de Napoleón también advertida previamente por el mariscal Lanz y entonces es muy interesante porque se ve que Mustache empezó a hacer todo tipo de trucos y milguerías delante de Napoleón esto debía ser una imagen muy romanticista y a la vez muy graciosa porque tenemos un perro que representa el honor la fidelidad porque solo tenemos que irnos al Museo del Prado para ver que todo cuadro en el que haya un animal un perro en este caso los canes suelen representar fidelidad amistad defensa también depende de la pose del animal desconfianza agresividad demás otros otros conceptos y ya lo digo sobre todo para los que estamos aquí en Madrid creo que es un crimen no ir al Museo del Prado entonces invito a aprovechar todo el mundo para ir al Museo del Prado entonces bueno es muy gracioso pensar en Mustache y estar haciendo todo tipo de trucos delante del emperador de Napoleón I como anécdota hay personas que dicen que Napoleón tenía una fobia terrible a los gatos y que desde aquel momento con Josefina tampoco le hacían mucha gracia los perros yo no me lo creo sinceramente no me lo creo pero es gracioso la anécdota y que esté pues circulando por ahí esa historia bueno participa en la campaña de 1809 en la batalla de Echling y bueno en esta campaña como ya he dicho en 1809 fallece Lance entonces el gran protector del perro del estado mayor fallece pero Napoleón nunca dejará de tener en su memoria que hay animales siguiendo a sus tropas que han hecho anécdotas muy similares hazañas muy similares y entonces aquí hay un elemento curioso se cree que en la campaña de 1809 un perro regimental austríaco abandona su unidad se pierde un regimiento francés lo acoge y parece ser que Mustache al igual que los seres humanos tiene esa capacidad de enamorarse perdidamente y tienen cachorros de hecho que se cree que se redistribuyeron por otras compañías y pelotones bueno en la campaña de España en 1808 curiosamente Mustache lo que le pasa es que bueno abandona a esta unidad de coraceros y bueno otra vez a la escapada a la vivencia perdón en 1808 no posteriormente con los refuerzos que entran posteriormente entre 1810 y 11 que se me ha despopelado la fecha y entonces bueno que sabemos sabemos que abandona a los coraceros y pasa a otra unidad de caballería dragones dragones los dragones son una unidad muy 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 curiosa porque visten y actúan como una unidad de caballería ligera pero llevan componentes de caballería pesada empezando por el yelmo hasta el sable porque los dragones llevaban un sable de coraceros y bueno sabemos que hay una serie de combates en Sierra Morena y en estos combates de Sierra Morena Mustache toma parte activa en ellos y se cree que su papel en esos combates era coger recoger empujar en una dirección a todos los equinos a todos los caballos y llevarlos de vuelta al campamento al final muchos de los datos de Mustache quedan entre la leyenda y la realidad pero por ejemplo sabemos que datos como los de la medalla son ciertos entonces no dejan de ser empíricos porque tenemos unas fuentes en este caso terciarias basadas en el primer imperio que nos indican que son elementos reales bueno tiene otros menesteres y aventuras a lo largo de la campaña de España pero sobre todo vemos que participa en el sitio de Badajoz de 1811 entre 1811 y 1812 en España hay otras batallas muy importantes como la que está comentando ahora nuestro compañero Armando Marcos en nuestras redes sociales de la asociación como puede ser el sitio de Sagunto en 1811 y luego el sitio de Valencia en 1812 pero bueno vayamos a Badajoz en Badajoz en 1811 lo que sabemos es que Mustache toma parte activa de este combate y cae en acción la cuestión es la siguiente sabemos por la sociedad de amigos del patrimonio napoleónico ellos han ubicado que Mustache muere el 11 del 3 de 1811 sin embargo otras anécdotas nos indican que Mustache cae en combate en el segundo sitio de Badajoz es decir en el de 1812 y no en el de 1811 esto es una incógnita por supuesto porque esto que significa si Mustache participó en uno de estos sitios fue en el ataque si participó en el otro fue en la defensa por lo que queda un poco disperso el elemento de cayó sobre la muralla o cargando a la muralla hay una connotación distinta en mi opinión sobre todo porque al ser un animal si estás quieto en la defensa haces menos que cargando contra un enemigo que está en una muralla derribada por supuesto pero con rampas y escalas etcétera cuando pasa un tiempo después y vuelve la restauración de Fernando VII lo que se encuentra es que obviamente como sabéis la Inquisición no había desaparecido con la constitución de 1812 pero sí había caído su fuerza y había estado en menor medida presente es decir casi no estaba presente pero lo que hace Fernando VII es que bueno vuelve a imponer esta institución religiosa y que se encuentran cuando se instauran en Badajoz otra vez se encuentran con que hay una tumba y una tumba en francés dedicada a un animal que ha combatido contra Fernando VII contra los ingleses contra los ejércitos que luchaban por la constitución del XII o por Fernando VII depende del momento y entonces esto no puede ser como va a recibir un animal las mismas condiciones que un humano en suelo español que ha sido la victoria sobre el invasor francés entonces ¿qué hace la Inquisición? pues lo que hacen es que con el cadáver pero se cree que destrozan tanto la tumba como los restos óseos es decir hoy en día no podemos velar a Mustache en ningún sitio a no ser que vayamos a París ya que la Asociación de Amigos del Patrimonio Napoleónico una organización francesa pues le dedicó una placa en un cementerio animal a las afueras de París no deja de ser curioso e importante el hecho de que un símbolo de heroísmo en este caso representado por un animal sea destruido por la Inquisición para eliminar todo rastro todo rastro perdón de honradez honor militar y etcétera por un enemigo vencido y expulsado ¿no? y bueno esto sería la la historia resumida muy resumida de Mustache el perro que que luchó en las campañas republicanas en las consulares y en las imperiales destacando pues como hemos dicho Austerlitz luego las campañas de Austria de 1809 y luego la etapa en la que vienen refuerzos franceses entre 1810 y 11 a España porque la situación corre un riesgo inmerso por otro lado Mustache tiene la inmensísima suerte al contrario de sus compañeros de no estar en campañas como la rusa porque posiblemente la historia de Mustache aunque acaba en el mismo año que la de muchos de sus compañeros que asisten a campaña de Rusia en este caso en 1812 ya que tenemos la posibilidad de que Mustache puede que muriera en 1812 pero de momento nos quedamos con 1811 pues bueno tiene la inmensa suerte de no asistir a la campaña de Rusia es un elemento realmente curioso en España tenemos las memorias de Eléazar Blasé que escribe la vida bajo el primer imperio francés y la vida militar bajo el primer imperio es el nombre exacto si no me equivoco yo y entonces él en estas memorias que vienen a ser parecen más un manual de historia que unas memorias porque son unos volúmenes muy muy grandes y son inmensos y entonces nos muestran detalles tan curiosos como la fascinación que teníamos los españoles en 1800 por los galgos sobre todo también se ve a tropas francesas que adoptan a galgos abandonados por españoles porque el galgo siempre usó fue usado como un elemento de caza de los hidalgos y de la baja nobleza pero también de la alta tanto es así que el propio Carlos IV aparece con muchos galgos en varias de sus representaciones y sabemos que a Carlos IV le encantaba cazar por lo que a los galgos los debía de tener en un pedestal y bueno muchos galgos también en la campaña de España acompañan a las tropas francesas porque son animales ahí abandonados y volvemos a lo que yo decía del inicio que suelen ser muchísimos de ellos de estos animales perros abandonados pero bueno esto es un poco lo que yo quería comentaros comentarles a todos ustedes y al canal de Gerión sobre la la anécdota animal en las campañas militares napoleónicas obviamente también tenemos que tener en cuenta que cuando miramos al pasado no era tan diferente como hoy quiero decir hay aspectos psicológicos que cambian pero otros que no es decir hay rasgos diferentes de madurez o inmadurez de cómo afrontar situaciones trágicas pero lo que sí puedo admitir es que si un ser humano hoy se puede enamorar perdidamente establecer una amistad con uno de estos animales pues de igual modo pasaba en las campañas militares donde tanto sufrimiento había y acaecía sobre estas personas y obviamente como me vengo diciendo a lo largo de toda esta actividad pues tanta falta les hacía falta nunca mejor dicho tanta falta nunca les hacía falta y bueno al final pues lo que lo que hace el factor de ese animal de compañía que les aumenta la moral en esas inmensas marchas y en todos esos arduos caminos que recorrieron por toda Europa Europa perdón la verdad que sí es una historia muy curiosa y bueno no sé yo no la había oído nunca cuando me lo comentaste busqué información sobre sobre Mustache y la verdad que me llamó mucho la atención aquí en la biblioteca de la historia hemos traído ya la historia del perro del perro de guerra y la verdad que a los oyentes les interesa mucho así que estoy seguro que este programa les va a gustar bastante y bueno antes de finalizar me comentaste que querías hablarnos sobre la asociación Le Souvenir Napoleon de la cual eres corresponsal ¿verdad? Sí efectivamente el Souvenir Napoleon tuvo un bueno para mí me brindó el honor de aceptar el puesto de representante de su presidencia aquí en lo que ellos denominan el distrito o región Madrid de España es una fundación que bueno yo quería también hablar aquí de ella porque viene a ser la fundación napoleónica más antigua de la historia europea ya que data de 1937 desde 1937 han estado poniendo y ubicando cientos de estelas láminas y conmemoraciones desde el antiguo sitio de Acre en la campaña sirio-palestina de Napoleón hasta pues Fontainebleau con los adiós de el adiós de Fontainebleau de Napoleón pues han seguido todo el recorrido napoleónico internacional europeo ahora de hecho gozan del gran mérito de ser uno de los máximos responsables de la repatriación de los restos mortales del general Goudin entre 2019 y 2020 pues este es un general que cayó en la campaña de Rusia de 1812 en la etapa de verano en los muros de Smolensk y bueno han traído sus restos mortales a Francia hace poco han descubierto hace poco han descubierto su espada y ahora además a través de múltiples iniciativas están logrando desenterrar los restos de lo que periódicos españoles han denominado los últimos cuerpos o los últimos fallecidos de la gran mérito de la campaña de Rusia en realidad lo que ha hecho el subinig napoleonien con otras instituciones es encontrar fosas comunes como las que había en Vilna en Lituania o en otras zonas y han desenterrado cadáveres de rusos de la campaña de 1812 y cadáveres de franceses y aliados de franceses de la campaña de 1812 y les han dado pues obviamente el entierro digno que se merecían es una fundación que yo creo que es digna de mención en primer lugar porque apoya oficialmente a Fusilio Social Madrid la organización de la que soy presidente y por otro lado por su inmenso papel de investigación de divulgación a nivel internacional y que además goza con una representación en Italia en Bélgica en Holanda en casi toda la Unión Europea y ahora pues bueno han querido brindarme la oportunidad de empezar a hacer trabajos aquí en España ¿por qué quiero contar esto? porque yo quiero invitar a todas las personas que nos están visitando además de a visitar nuestra página web de Fusilio Social Madrid a visitar la página de Souvenir de Napoleonian que escrito sería Souvenir como un souvenir de recuerdo y bueno Napoleonian sería escrito y entonces que accedan a su página web para que vean todas las actividades y sobre todo para que tengan en cuenta que ya hay una representación trabajando en España en las que se van a hacer conferencias y presentaciones de libros por este año Napoleónico 2021 y que bueno vamos a enfocar nuestros esfuerzos a la población menor de 15 años a los jóvenes y niños y también a la población adulta es decir a académicos o a público general y que cuenten con nuestro apoyo que nos contacten si desean llevar a cabo alguna iniciativa y bueno eso es lo que quería comentar sobre Souvenir de la experiencia Dejaré también en la descripción del audio el enlace para que puedan acceder al Souvenir Napoleonian y bueno antes de finalizar claro ahora estamos en época de pandemia pero a ver si acaba pronto esto efectivamente ¿nos recomiendas alguna representación presentación de algo relacionado con Napoleón con las guerras napoleónicas en España algo que podamos asistir como público y que tú creas que merece mucho la pena asistir? Pues sí hombre si me haces así la pregunta el problema es que te diría cientos de cosas porque al final como es un tema tan enigmático y que en mi caso personal pues me encanta pues te recomendaría miles de cosas ¿no? pero en primer lugar me vais a perdonar a todos los que no podáis acceder pero en el caso de actividades en persona os voy a recomendar siempre siempre que los que viváis en Madrid o en Sanamanca contactéis al primer de DECAN esta empresa de turismo napoleónico con la que hemos trabajado ya porque respeta las medidas de seguridad y puedes visitar desde el 2 de mayo hasta el Madrid de José Bonaparte hasta la batalla de los Arapiles y son actividades pues con las medidas de seguridad correspondientes en esta etapa de pandemia en persona y luego de cara a todos los demás sí que les recomiendo por lo menos asistir a nuestras conferencias sobre todo si son público joven porque tratamos de enseñar ese contenido histórico que a lo mejor a los maestros no les da tiempo de enseñar en las aulas y hemos recibido mucha población universitaria que bueno nos han agradecido encarecidamente tratar todos esos temas de guerras napoleónicas o de Napoleón pues que no da tiempo a dar en las universidades o en las grandes clases magistrales de las aulas académicas porque al final la historia es inmensa y si pretendes dar toda la historia de la humanidad en cuatro años es misión imposible que es lo que dura el grado en historia pero a pesar de ello se aprende muchísimo aprendes el método científico y el empirismo que es lo más importante pero efectivamente yo recomendaría a nuestros seguidores estar atentos a la actividad del 5 de mayo que se publicará en redes sociales donde se hará un seminario de presentación de la revista que contará con dos conferencias y la presentación de la propia revista todo esto totalmente gratuito será online y si no pues al gusto del consumidor como se suele decir que visita nuestra página web porque hay una amplia gama de diferentes tipos de conferencias y actividades y es que muy muy variadas entonces Gerión tú me dices recomienda una y yo digo es que no puedo no puedo porque hay muchas actividades y claro cada una pues depende de tus gustos puede gustarte más o menos ¿no? claro bueno pues recomendar a todos a todos los amantes de la historia napoleónica la página web Fusilers Chessers de la asociación y nada la verdad que ha sido un placer tenerte aquí que nos acerques este capítulo de la historia el de Mustach y bueno y darte las gracias por la labor que realizáis tanto en la asociación como tú en tu canal y toda la información que dejáis a todos los amantes de la historia gratuitamente y que podamos disfrutar de tantos momentos y de tantas horas de disfrute Muchísimas gracias Gerión gracias a ti por permitirnos usar este canal de comunicación con el público general porque para nosotros es vital e importante tanto como para el souvenir napoleonien como para la asociación Fusilers Chessers de Madrid es vital conectar con la población y como decía hace muy poco en Onda Andalucía comentaba que queremos ser accesibles para la población y que si tienen alguna petición de un contenido histórico que nos lo hagan llevar porque con todo el amor del mundo trabajaremos en él y lo expondremos de cara a ese público así que otra vez muchísimas gracias Gerión por invitarnos y darnos a conocer de este modo pues gracias a ti y nada animar a los oyentes a que dejen en la zona de comentarios cualquier pregunta o cualquier duda que les haya quedado o que quieran preguntar a Jonathan yo creo que él estará encantado de asomarse por la zona de comentarios y entablar diálogo con los oyentes efectivamente estaré realmente encantado y el debate siempre aporta más nunca quita siempre aporta exactamente pues un placer Jonathan y muchas gracias por asistir a la biblioteca de la historia muchas gracias un fuerte abrazo un abrazo